El gobierno capitalino echará mano de un fondo de por lo menos 300 mil pesos para apoyar los proyectos de asociaciones que busquen la protección de los animales en el municipio. Recurso que será reportido de acuerdo a lo que valora el Consejo de Protección Animal, anunció el secretario del Ayuntamiento Héctor Corona. Que se crea un fondo económico para que el propio Consejo evalúe propuestas de asociaciones, grupos o individuos que hagan labor de protección y cuidado de nuestros animales y en virtud de estas propuestas que hagan, este Consejo les otorgará dinero para que sus proyectos funcionen. Entonces, la actividad de este Consejo es muy importante. Destacar que son seis personas las que pueden integrar este Consejo y que el Consejo esté integrado por 12 miembros. Los otros seis miembros son el presidente municipal, el director de desarrollo social y humano, la directora de salud y dos ediles. Reconoció que la integración de este Consejo se ha tenido respuesta por parte de la ciudadanía y es que se tuvo el registro de 15 perfiles para ocupar una de las 12 vacantes de este Consejo contempladas para la ciudadanía. Que hubo una participación de 15 personas para ocupar estos lugares y bueno, pues estos lugares se dividen. Primero, son dos representantes de los médicos veterinarios del municipio de Guanajuato, son dos titulares y dos suplentes. De igual manera, hay dos lugares para las organizaciones protectoras de animales, dos titulares y dos suplentes. Y también tenemos dos lugares para representación de la sociedad civil. Sabemos que hay personas que se dedican a rescatar a los animales, a buscar adopción, a darles alimento y no pertenecen ni al médico veterinario o a las asociaciones. Entonces, hay dos lugares para ellos y dos lugares para su suplente. Entonces, bueno, pues ya nos llegaron todas las solicitudes con todos los requisitos. La ley señala que la Secretaría del Ayuntamiento va a recibir todas estas solicitudes y vamos a hacer una tabla para evaluar si cumplen los requisitos de forma y de fondo. Ya se hizo ese análisis por las áreas respectivas y la ley señala que será el secretario del Ayuntamiento quien envíe estas propuestas al presidente municipal y será él quien la someta a consideración de pleno. Finalmente mencionó que ya solo será cuestión de días para que la Secretaría del Ayuntamiento junto con la comisión encargada del tema puedan elegir a los dos ciudadanos que conformarán este consejo. Como ustedes saben, también es algo histórico y por primera vez se da en el municipio de Guanajuato que tenemos un nuevo reglamento de protección animal y que en este nuevo reglamento de protección animal en el municipio de Guanajuato se habla que se instaurará un consejo de participación ciudadana. Que es bien importante que conozcamos las funciones, entre otras, del consejo. Primero, el consejo va a ser un órgano de creación de políticas públicas para la protección y cuidado de los animales de todos los tipos que señale el reglamento, como domésticos, de carga, animales feroces. También el consejo trabajará en la propuesta de nuevas reglamentaciones. Como saben, cualquier norma es perfecta y va evolucionando conforme la realidad lo va haciendo. Y bueno, pues ellos también nos propondrán estas reformas. Imágenes de Pablo Jiménez para el Sistema de Noticias de Teo de Guanajuato. Informó Henrich Velasquez.